Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y también nos pueden ver en Canal 3 de La Victoria, de allí de Chile, en Alba TV en Venezuela, en Inca TV de Perú y, por supuesto, en una red de canales de Argentina. Y también nos pueden ver a través de nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org en todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Chile. Recientemente se realizaron las elecciones para la convención constituyente. Y la sorpresa, si se puede hablar de sorpresa, es que, aparte de la derrota de la derecha, de los candidatos de la derecha, la gente, el pueblo chileno que votó, habla de elegir a constituyentes independientes. ¿Esto qué quiere decir? Estos independientes son los que, de alguna manera, venían pujando en las calles para que la politiquería burguesa no tuviera más plafón en el Chile actual. Y esto fue demostrado en las urnas. Y por eso es interesante saber qué quieren estos independientes y estas independientes. Vamos a comunicarnos ahora con Chile para hablar con nuestra amiga y compañera Francisca Fernández, Pancha Fernández. Ella es de la coordinadora 8M y también del MAT, del Movimiento por el Agua y una luchadora anti-extractivista de las que en Chile hacen falta. ¿Qué tal, Pancha? ¿Cómo te va? Muy bien, muy agradecida siempre de encontrarme con ustedes, un espacio de amistad y de reflexión latinoamericana. Contenta, sin duda, con hitos, un hito para la historia de Chile, pero también con ciertas contradicciones, tensiones. Bueno, para eso estamos para conversar. Creo que, sin duda, a los pueblos de Chile nos falta tanto poder celebrar hitos y este ha sido uno importante, pero sobre todo en el marco de la continuidad de la revuelta. Así que, bueno, ahí vamos a ir analizando. Bueno, desgraciadamente, del Movimiento del Agua nos presentamos alrededor de seis candidaturas e ingresaron tres candidaturas. Por mi parte, era candidata a uno de los distritos más complejos, el Distrito 10 en Santiago. Finalmente, mi lista de movimientos sociales no alcanzó a ingresar ninguno. Ahí también podríamos analizar, pero al mismo tiempo, muchos movimientos sociales, listas de movimientos sociales, listas del pueblo, como bien tú dices, tienen un cupo muy importante, además de los escaños reservados de los pueblos originarios. Así que, por primera vez, después de la post-dictadura, la derecha no es un tercio. La primera pregunta que se me ocurre es, dentro de esta elección y estos candidatos que entraron de las listas independientes, sobre todo de la lista del pueblo, ¿cuáles son las esperanzas con las que entran? ¿Qué es lo que pueden cambiar en la correlación de fuerzas? Porque acá hay algo muy claro. Piñera sigue en el gobierno. O sea, ha habido un año y medio de revuelta para voltear a Piñera, pero Piñera sigue en el gobierno. Y Piñera sacó de la manga, en algún momento, con la complicidad de algunos partidos, esta elección. Pero ustedes se colaron. Está claro que ustedes se colaron. Aprovecharon y se colaron. ¿Con qué esperanza se colaron? Mira, es bien interesante tu pregunta, porque tiene que ver con la reflexión que hoy estamos haciendo. Igual de señalar de la alegría, que es un mito, porque una de las cosas importantes que generó la dictadura cívico-militar en el amparo de la Constitución, es que todo el carácter deliberativo del Congreso es la figura del dos tercios. Eso significa que siempre un tercio, que en este caso era la derecha asegurándose, iba a poder vetar todo tipo de propuesta de cambio estructural, y ni siquiera el cambio estructural, todo tipo de cambio. Y desgraciadamente, al más de un mes de la revuelta, se hace un acuerdo de paz por una nueva Constitución, desde la derecha hasta un sector de izquierda del Frente Amplio, en que firman un acuerdo que, si bien daba la posibilidad de elegir, apruebo o rechazo una nueva Constitución, solo nos enmarcó la condición de una Convención Constitucional y no la Asamblea Constituyente que queríamos los pueblos. ¿Cuál es la característica de la Convención Constitucional, por ejemplo, que va a seguir operando bajo la figura del dos tercios? Por eso es tan importante el hito de que la derecha no sacó un tercio, porque eso va a imposibilitar desde la derecha a vetar. Pero, por otro lado, nos impuso la lógica distrital. Los constituyentes fueron elegidos a igual como se dirigen diputados y diputadas, por distrito, que tiene fuertes restricciones. Nosotros decíamos, si hubiese sido otro tipo de votación, les aseguro que los movimientos sociales seríamos, no sé, el 70%, o sea, así de fuerte, porque la lógica distrital nos hizo entrar en la lógica de la competencia compartido desde los distritos, desde la lógica de sumar votos, y ahí, sin duda, la lista del pueblo. Nosotros, nuestras candidaturas se dividieron. Desgraciadamente, nos logramos en todos los distritos ir la lista de movimientos sociales con la lista del pueblo junto. Y la lista del pueblo lo que tuvo una gran ventaja es la capacidad de construir un relato común y que tuvo mucho abordaje a nivel televisivo, porque, ojo, no sé si recuerdan que los independientes no tienen apenas un segundo para la franja televisiva, y la lista del pueblo lo que hizo es sumar todos los segundos de las candidaturas independientes para tener más tiempo en la franja, e instalar un relato común de lucha, de movilización con, yo diría, con un gran apoyo audiovisual. Sin embargo, a diferencia de nosotros, la lista de los movimientos sociales y la lista del pueblo no tiene un proyecto como fuerza política común. Es un armado en relación a los territorios, pero que en algunos casos se entrecruza con los movimientos sociales, que en el caso del movimiento por el agua de los territorios, y en otros casos surgen de personas que han sido emblemáticas en la revuelta, pero que no se deben a, podríamos decir, un territorio o una asamblea. Entonces, el caso de la lista del pueblo es muy interesante, porque irrumpe desde la absoluta marginalidad del relato hegemónico de lo político. Ahora nos queda el desafío de cómo construimos una fuerza común de incidencia en el espacio. Entonces, bueno, insistir, eso es una figura muy importante. Sin embargo, acá también quiero dar los matices. La derecha no es un tercio, pero la derecha, junto a un sector de la concertación, sí lo podría ser. Y no hay que olvidar que la concertación no será la derecha clásica golpista, pero sí tenemos un sector importante que fue golpista, la democracia cristiana. Por otra parte, en la lucha del agua, por ejemplo, PPD, Partido Socialista, tienen acciones de derechos de aprovechamiento de agua. Han sido parte de la política precarizadora y privatizadora de estos 30 años. Entonces, si bien, de manera dura, ya no tenemos un tercio que vete, sí tenemos un tercio que sigue siendo parte de la política de esta precarización, de la política de su interés, de la política de las castas. Entonces, ahí yo creo que van a haber temas que siempre van a ser difícil de poder sancionar, más allá que tengamos una mayoría. Es terrible. Y por otro lado, también hay que señalar, votó menos de un millón de personas en relación a quienes votaron el apruebo o rechazo. Hay un importante sector movilizado que justamente por todas estas trabas, por la figura de los tercios, porque todavía no logramos la libertad de los presos y las presas, son más de 600 que siguen detenidas y detenidos, por la violación sistemática de derechos humanos y justamente por esta complejidad que siempre trae lo institucional, no votaron, como también hay gente que nunca vota porque no es del interés. Yo creo, obviamente, no puedo decir que ese millón capitaliza el malestar, no. Pero hay un sector importante. Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío? Lo hemos dicho. ¿Cómo incidimos en lo institucional, pero cómo sostenemos desde la calle la movilización social, la revuelta? Ahora, Pancha, en ese marco, por ejemplo, aquí en Argentina y en América Latina el progresismo ha festejado no solamente esta elección, la ha festejado exageradamente, creo. ¿Qué significa, por ejemplo, que una alcaldesa comunista esté en Santiago? ¿Es un cambio importante eso para ustedes? Porque, por otro lado, recuerdo que el Partido Comunista ha estado bancando la concertación hasta ayer. O sea, no hay que olvidar el Partido Comunista fue gobierno y fue gobierno junto a Bachelet y fue gobierno en medidas privatizadoras y fue gobierno cuando se criminalizaba en Walmapu y han sido parte también. A ver, lo que pasa es que, claro, la complejidad del Partido Comunista es que yo siento que el partido también tiene una lógica de actuar según con quiénes se relacionan. O sea, en el marco de la ex concertación, la nueva mayoría tenía un campo absolutamente restrictivo y en este nuevo marco esperemos que tenga alguna mirada más crítica estructural en términos de estas relaciones. Igual no hay que olvidar que parte del relato de la revuelta es la crítica a los partidos políticos. Yo creo que eso es importante por una lógica verticalista, por una lógica de estar, podríamos decir, mancomunadamente con otros sectores, por muy críticos que sean, en la lógica del poder. Quizá el PC está mucho más claro por haber sido parte del gobierno, pero el Frente Amplio fue un espacio muy crítico porque un sector importante es ser parte de la movilización estudiantil emblemática de hace algunos diez años. Después pasan a la institucionalidad bajo las figuras de diputaciones y ahí pierden la conexión con los territorios y se genera toda una crisis. Entonces es interesante ver que, ojo, en estas elecciones constituyentes sale muy bien parado el PC y el Frente Amplio. También ahí tenemos que analizar quizás los sectores, y ahí por eso yo hago esta relación, los sectores más críticos a la figura partidista o, podríamos decir, a estos sectores que siendo una izquierda, entre comillas, progresista, también estuvieron lidiando con las castes, las lógicas del poder, quizás fue un sector importante que no fue a votar. Porque no siento que haya habido un voto de, podríamos decir, de castigo a estos sectores, sino todo lo contrario. Entonces ahí, nuevamente, es interesante analizar cómo parte del relato fue la crítica, pero ellos llegan a la conversión igualmente. Nosotros, nosotros en algún momento dijimos, no debería haber partido político que haya postulado. Imagínense, si no hubieran postulado, aún más seríamos. De hecho, nuestro distrito gana el Frente Amplio bajo un relato muy academicista, muy constitucionalista. Y si no hubiese habido esa lista, nos digregó y nos quitó fuerza la lista de los movimientos sociales. Entonces ahí también yo creo que hay una responsabilidad política de ese sector. Entonces, Santiago, la Comuna de Santiago podríamos decir que es la comuna emblemática de Chile, porque justamente están los poderes prácticos constituidos en ese espacio. Y lo interesante es que históricamente ha estado vinculada con la derecha o con la democracia cristiana, que es la derecha igual. Yo siempre lo digo. Igualmente, nunca hay que olvidar el parajismo y el origen y lo que fueron vinculados también al golpe de Estado. Y que haya ganado, nuevamente volvemos al tema de los símbolos, que haya ganado una alcaldesa comunista, joven, parte también de lo que fueron las movilizaciones estudiantiles, y romper, o sea, yo creo que eso debe haber sido justamente el municipio que más les dolió a la derecha de todas formas. Pues que es romper nuevamente con el relato, es romper con la hegemonía del poder fáctico, sin duda, pero también esta hegemonía simbólica de que por mucho que en Chile tuvieramos una perspectiva absolutamente crítica y de revuelta, seguíamos votando, por decirlo así, con perpetuadores del horror, porque eso es la derecha. Se ganó la Alessandri y de verdad es una maravilla. Irací, además, tiene una característica bien interesante, que su alcaldía se constituye un proceso que ellos llamaron alcaldías constituyentes, que a través de un conjunto de asambleas territoriales de distintos sectores políticos de la izquierda, tanto institucional como no tanto, levantan esta alcaldía. Entonces, no solo sale una alcaldesa comunista, sino, escuchen esta maravilla, de los diez concejales, ocho son mujeres y de izquierda y dos son hombres y de la derecha. O sea, además, arrasaron con el consejo. Entonces, ahí hay grandes marcos de esperanza de cambio. Sin embargo, nuevamente venimos al tema estructural. Por eso siempre quiero matizar los dos enfoques. Las alcaldías se deben al Estado y la figura del Estado sigue siendo un Estado monocultural, colonial, represivo. Entonces, no va a ser sencillo porque puede generar una serie de medidas que van a ser absolutamente muy relevantes. Pero te doy un ejemplo. Plaza de la Ignía, movilización social. Quienes reprimen es por orden de la intendencia. Y ahí, por mucho que haya una alcaldía maravillosa comunista, no va a poder frenar el nivel de violencia estatal que se va a generar hacia los pueblos que no estamos movilizando. Pero al mismo tiempo, ella tiene la posibilidad de quitar una ley horrorosa que generó el municipio que es Aula Segura que permitió criminalizar al lado de los estudiantes secundarios en Santiago, donde están los colegios más emblemáticos, colegios públicos. Y gracias a... En esa función si la alcaldesa puede justamente quitar este tipo de medidas o, por ejemplo, las medidas criminalizadoras del comercio ambulante. No va a ser sencillo tampoco porque va a tener todo el aparataje de la intendencia y de otra figura constantemente presionando. Entonces, ahí hay que ver cuál es el ejercicio de la alcaldía concretamente en el ejercicio de lo público y cómo se va encontrando o desencontrando con las políticas más macro. Entonces, vuelvo a insistir, no es sencillo, pero se nos abre un campo de desafío que es interesante ver porque es por primera vez que pasan situaciones así. Por último, te quería... Vos decías recién no hay que soltar la calle. Yo no sé si me equivoco, pero en este último tiempo, un poco por las medidas de excepción, también por la situación, el cierto retraimiento en la movilización, no ha habido tanta euforia en la calle como veíamos viendo el año pasado. ¿Esto es así o es un intervalo y ustedes piensan que se vuelve a la revuelta a corto plazo? Como bien tú dices, eso es así. Yo creo que obviamente el disputar un espacio eleccionario obviamente quita fuerza al espacio de la movilización. Piensa ustedes que con todas las medidas restrictivas, los movimientos sociales y los territorios que decidieron disputar la convención, tuvimos que generar un nivel de energía sin precedentes de estar sosteniendo procesos de organización, sosteniendo la vida misma porque estamos en una situación de crisis económica bastante grave donde sí han tomado mucha fuerza los comedores populares, las ollas comunes, eso yo siento que ha seguido manteniendo y aún más han ido surgiendo experiencias más potentes todavía. Entonces, no era sencillo poder sostener todos esos niveles de gestión de la vida desde la movilización, desde la incidencia política institucional, desde la sobrevivencia. Entonces, sin duda, ha habido un fuerte decaimiento en términos de masividad, no en términos de actoría, que creo que eso es importante diferenciar. Si ustedes vienen los viernes a la Plaza de Lignidad, siempre va a haber una movilización, siempre van a haber algunos ejes, siendo un elogio más relevante el de la libertad a los precios y las precios a la revuelta, donde hay mitin, donde hay, se ha agarrado una figura bien interesante que si bien no hay masividad, hay un elemento que ha agarrado una masividad que no se ha perdido en ningún momento, las cicletadas, en que miles y miles de ciclistas están protestando por la libertad a los precios de las presas, en algunos casos hubo cicletadas justamente apoyándose estas candidaturas y las cicletadas son multitudinarias y ya por ejemplo la semana pasada hubo dos cicletadas muy importantes de libertad a los precios de las presas y que fue increíble, entonces, hemos tenido la capacidad de los pueblos creativa de frente a la pandemia y frente a la represión generar cicletadas, estoy de acuerdo que no es la masividad de antes por este territorio de disputa, pero sí quiero reforzar que estas actorías existen y están absolutamente presentes en los distintos elementos, entonces, claro, desgraciadamente la televisión, los medios masivos han tratado, mira, si por una parte fue todo el tema al principio convencional, además los convencionales de la clásica casta y perpetuadores de la mala política, del mal gobierno como dicen los zapatistas y esa tendencia se ha mantenido un poco, nos ha costado mucho visibilizar a los lagos y los constituyentes de este lado de la vereda, todavía siguen entrevistando casi los mismos que salieron perdedores, además, es insólito, es insólito, o sea, en las primeras horas la entrevista era pura gente vinculada a los partidos que para nosotros eran los grandes perdedores, entonces, se viene el desafío ahora de cómo construimos este espacio constituyente popular, este espacio fuera de lo constituido, y eso es lo interesante y esa es la gran enseñanza que nos dejan las otras movilizaciones, no creo que venga fácil, yo quiero ser honesta, o sea, ya vuelve a existir la lógica de diputación con que se levantaron las candidaturas e ingresan, puede generar que muchos convencionales sí hayan tenido una propuesta de mandato popular, pero no hay ningún tipo de exigencia que lo cumplan, entonces, ahí es la presión que nosotros, nosotros como territorios, comunidades, organizaciones, tengamos para presionar, para no olvidar ese tipo de relación. Y con respecto al tema de las mujeres, desde la coordinadora 8M, ustedes vienen pujando de hace bastante con las reivindicaciones de las compañeras, de las disidencias, ¿cómo ves en esta etapa que se pudiera avanzar en ese terreno también? Bueno, hemos dicho una y mil veces que la paridad es sentido común, o sea, muchas partes dicen la primera constitución en el mundo que se va a escribir de manera paritaria, bueno, porque somos más, nosotros siempre decimos eso, es sentido común, somos más, y ese sentido común no necesariamente opera hacia una lectura feminista, porque con la paridad ingresaron mujeres de otros sectores sociales y de hecho, por ejemplo, no son tantas las que se autodenominan o se instalan desde el feminismo, que son parte de lo constitucional, hoy, eso es importante señalar, pero sin embargo, en nuestra coordinadora levantamos cinco candidaturas y quedó una candidata, Alondra Carrillo, que fue nuestra primera vocera, ingresa a la convención, pero además genera una plataforma feminista constituyente plurinacional en que varias compañeras quedaron, que es absolutamente una maravilla, pero ahora viene la disputa justamente de cómo ese lineamiento se transversalice como una política dentro de la convención, y ahí, obviamente, lo que se está viendo ahora son estas figuras de las articulaciones y de alianzas con los sectores de movilizado, de hecho, ya se está pensando en armar una suerte de bancada de los pueblos, donde el relato feminista, el relato sociomental, los escaños reservados de pueblos originarios y otro tipo de lucha se mancomunen, se articulen para tener una voz colectiva en este proceso, con todas las diferencias, con todas las sutilezas, con todas las, podríamos decir, marcajes territoriales que también, de cierta forma, inciden en la toma de decisiones. Entonces, tenemos claridad que para que nuestro feminismo de los pueblos, nuestro feminismo territorial siga siendo un elemento transformador y rupturista, es justamente lo que hemos señalado, no dejar la calle, seguir sosteniendo las figuras de la asamblea y seguir sosteniendo nuestras luchas cotidianas, porque sabemos como una nueva constitución, no vamos a derrocar el neoliberalismo ni vamos a dar fin a la violencia estatal, o por ejemplo, la violencia político-sexual, pero es un camino que queremos transitar de disputa, de correr el cerco y de transformaciones a nivel estructural. Estamos cansadas pero estamos contentas, estamos haciendo un millón de cosas, mucha gente dice, bueno, ya terminó este proceso para quienes fuimos candidatos, no, ahora recién el proceso empieza, aún más, porque tenemos que generar todos estos temas de cómo llegamos a articular los disensos con los consensos de manera interna, cómo vamos sosteniendo la calle, cómo vamos sosteniendo la vía, cómo lo organizamos frente a la pandemia y cómo sigue siendo nuestro gran, podríamos decir, hito reivindicativo fuera Piñera. Y después de escuchar esta entrevista con Pancha Fernández vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó iCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos el programa ahora con Palestina porque como ustedes saben esta semana se efectivizó el alto al fuego de la agresión brutal que Israel viene haciendo contra el pueblo palestino y sobre todo lo que ha sido estas últimas semanas con respecto a los bombardeos y masacre de población civil en Gaza. De todas maneras la resistencia planteó claramente que ante cualquier otro tipo de agresión contra el pueblo de Gaza van a seguir las respuestas como se efectivizaron en este último tiempo. pero Israel no cede y volvió a presionar y reprimir a los fieles que van a la mezquita de Al-Aqsa y también detener detenciones masivas en los territorios históricos allí en Lot en Haifa o sea el Estado sionista evidentemente no quiere la paz y va a tratar de obstaculizar en todo momento cualquier alto al fuego que se produzca y en Argentina hubo como en todas partes del mundo movilizaciones en solidaridad con Palestina estuvimos en varias de ellas frente a la embajada de Israel y ahora vamos a escuchar los testimonios de una de las marchas donde Sheikh Moshen Ali de la Casa de Difusión del Islam y el poeta Vicente Cito Lema dieron su repudio a la agresión israelí y la solidaridad con Palestina ¡Ustedes sionistas son los terroristas! 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 ¡Ustedes sionistas ¡Ustedes sionistas ¡Son los terroristas! ¡Ustedes, sionistas! ¡Son los terroristas! ¡Ustedes, sionistas! ¡Son los terroristas! ¡Ustedes, sionistas! ¡Es la hora que viene a su vida! ¡Ustedes, sionistas! ¡Ustedes, sionistas! ¡Ustedes, sionistas! Hoy pareciera ser que la palabra Salam, cuyo significado es paz, está vacía de contenido en Palestina. Está vacía de contenido en las Malvinas, está vacía de contenido de los pueblos árabes y del Medio Oriente que sufren la existencia misma de este Estado genocida, terrorista, que aplica políticas de apartheid según un pueblo que no tiene ejército, según un pueblo que no tiene fuerza armada, según un pueblo que no tiene amiones para defenderse. No hay conflicto, no hay guerra, lo que está ocurriendo es un genocidio por parte del Estado terrorista de Israel que ataca a diario con armas no convencionales, no permitidas por la Convención de Ginebra como la bomba de Fósforo, que ataca poblaciones civiles, que destruye los edificios donde funcionan agencias de noticias que no son afín al régimen que nos irá. Hoy jamás le dice al mundo, hace 73 años que venimos hablando, se acabó, se acabó. Hoy las sirenas suenan en todo el territorio ocupado. Hoy los aeropuertos están atacados. Hoy tienen miedo y nego la dignidad humana porque no es el poder bélico el que los sostiene, es la convicción, es la fe, es el peligro de justicia, es el reclamo de que se conozca la verdad en todo el mundo. Hasta la victoria siempre, y no es una frase, el pueblo palestino habrá de vencer. Y por eso el sionismo no es judaísmo, el sionismo es fascismo, es churrinismo, es racismo. Y desde acá, desde la comunidad judía, antisionista, nos solidarizamos con el pueblo palestino. Y solo quiero decir, si me permiten, mis hermanos del pueblo palestino, compañeros asesinados del pueblo palestino por las balas del sionismo presentes, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre, ¡venceremos! Y les pregunto a tantos miembros de la comunidad judía, a los que resisten, los amo y los aplaudo, pero a esa mayoría que calla, les pregunto, no han sufrido mucho, no conocieron en su carne y en su alma el nazismo, no pidieron amor cuando recibían odio, no pidieron justicia cuando los masacraron, tienen entonces más obligación que nadie, porque el que insistió en carne propia la muerte, no puede causar como están causando la muerte al pueblo palestino. Si no, mienten, mienten. Esa es la verdad de fondo. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.